Me puse a pensar y soy muy pensativo La verdad es que no entiendo por qué te omeya el que según es tu amigo Dinero hay, todos podemos comer Ahí ven muchos lagos que distrazan su amistad para darse de comer Alte todo la humildad, lejos te lleva en la vida Siempre me he portado bien, no los juzgos sean de abajo o sean de arriba Recuerda de dónde vienen los consejos de tus padres, llévatelos en la mente Si haces mal, te llega la mala suerte Si haces bien, Dios te concede el presente No me tumba cualquier cosa, mucho menos la envidia Al contrario, eso alimenta mi ego inmenso, pero día a día Amigos no tengo mucho, siempre me dan mala espina Yo soy como Peter Pan de otro mundo y ni en su sombra confía A muchas cosas le atoré Y respeto el peligro No tolero las mentiras, siempre me ha gustado ser muy precavido Recuerda de dónde vienen los consejos de tus padres, llévatelos en la mente Si haces mal, te llega la mala suerte Si haces bien, Dios te concede el presente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!